Cocinamos a fuego lento, rollo de carne, rellena de pimientos del piquillo y queso de cabra Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas En un bol vamos a poner la carne picada y el huevo y lo vamos a batir Le ponemos sal Pimienta negra molida que como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor La cebolla y el ajo que lo hemos pelado Lo hemos lavado y lo hemos troceado en trocitos pequeñitos El perejil Y ahora lo mezclamos todo muy pero que muy bien Los pimientos del piquillo con una tijera como estoy haciendo yo o con un cuchillo lo vamos a partir por la mitad Y lo vamos a dejar como estáis viendo ahora mismo en el vídeo En la mesa de trabajo vamos a extender un trozo de papel de film o papel transparente Esto nos va a ayudar a hacer luego nuestro rollo de carne Ponemos encima del papel transparente la carne picada y la vamos a extender Tiene que quedar un rectángulo Una capa que no sea ni muy fina ni muy gruesa Encima de la carne vamos a poner los pimientos del piquillo que hemos abierto Como veis vamos a cubrir toda la carne Encima de los pimientos del piquillo en el filito como estáis viendo vamos a poner el queso de cabra El rulo de queso de cabra Y con la ayuda del papel transparente como estáis viendo vamos a enrollar nuestra carne Mirad ya tenemos hecho nuestro rollo de carne relleno Lo ponemos en un molde para que no se deforme Estos moldes de usar y tirar son maravillosos para hacer este tipo de receta Ponemos en el fondo de la olla una rejilla y encima ponemos nuestra carne Ya solo queda tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y 4 horas después ya lo tenemos listo Como veis ha quedado un poquito blanquito pero no pasa nada Porque lo metéis en el horno en modo grill y le dais un toque de color Mirad que cosa más deliciosa este rollo de carne Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este rollo de carne relleno de pimientos del piquillo y queso de cabra Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información